Música ¿Quién está arriba? ¿El comerciante? El comerciante estaba en el barco. El comerciante estaba en el barco. ¿Y el segundo? El segundo es porque tiene 21 tantas. Ahora yo voy al comerciante. ¿Cuál es tu barco? ¿Cuál es tu barco? ¿Cuál es tu barco? Un saludo, ¿qué quieres? ¡Siéntate, señor! ¡Siéntate! ¡Ay por favor, mi cole! ¡Ay por favor! ¡Dámelo, dámelo, 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 dámelo... ¡Que tengo que tener un niño! ¡Dámelo, dámelo, 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 dámelo! ¡Mirá, camino! ¡Mirá, camino! ¡Mirá, camino! ¡Mirá, camino! Amén, amén, amén. 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 Dime a Bellamarco. Tranquilo. Y a la doña. Dime a Bellamarco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Tú sabes eso? Vámonos al pueblo. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Gracias. 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 Gracias.